Emm, creo que soy la persona con peor suerte en todo el juego de Genshin Impact Emm, se supone que le iba a sacar el arma de Yaka Se supone que es esta morada de aquí Entonces, tiro mis primeros 10 deseos y me sale esta mierda de aquí Alan, que pendejada hiciste Entonces, luego de haberme resignado a mi fatídico destino Vuelvo a tirar otros 10 deseos más Y saben que es lo que me resulta salir justamente en este intento Bueno, supongo que tampoco es tan mala suerte, ¿no? Ya que a fin de cuentas tengo dos armas que realmente no necesito Aunque bueno, creo que para Diluc le vienen bastante bien Es hora de cambiar su orgullo celestial ¿Algunos centímetros más tarde? Papi, ¿qué dices? Saoco, chica, saoco Saoco, chica, saoco Papi, ¿qué dices? Saoco, chica, saoco Saoco, chica, saoco Saoco, chica, saoco Papi, ¿qué dices? Saoco, chica, saoco